Música Así como Boteiza manejaba las tizas, manejaba el hierro, manejaba el barro, se llamaba Mendiburu, trabajaba la madera, Chigida, el hierro también, la piedra y tal. Era fundamentalmente el dibujo, el dibujo y a partir del dibujo, a partir del plano, luego traducía eso en volúmenes. Música Para vertebrar la exposición hay como dos elementos fundamentales que yo me planteé. Música Uno de esos es recuperar a Vesterrechea como dibujante. Música La materia prima a la hora de desarrollar un proyecto, a la hora de elaborar un concepto, una idea, un esto, era el dibujo. Él siempre partía, yo siempre lo he conocido, delante de una mesa, delante de un papel dibujando. Música Entonces él dibujaba constantemente lo que luego se traducía en una volumetría, en una escultura. Música Entonces trasladaba todo su mundo creativo al plano, pero es que en el plano ya estaba viendo el volumen, ya estaba viendo todo. Música 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 Eso por una parte, y luego por otra parte lo que él llamaba las versiones, ¿no? Música Música Y esa obra la volvía a recolocar, la volvía a reinterpretar y creaba otra obra de arte. Música Hemos querido de alguna manera reflejar todo ese mundo, todo ese proceso creativo, basándonos en esos dos elementos fundamentales a la hora de traducirlo en obra. Música 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 Música